Estoy aquí esta noche Oyendo las palabras del corazón El tiempo es infinito De flecha de instantes sin tu amor Espero que me llegue María A la hija moja de las amas Para que se ama Me quema la pasión Cuando la veo bien No sé ella dará todo su amor por mí Y que no eres mi vida Tú háblame de amor Te llenaré de espessos Como de noche lo hago en mis sueños Y que no eres mi vida Tú háblame de amor Sobre tu piel dorada Veo la luna enamorada Estoy loco por ti Dime que me amas Solo con tu mirada Todo sonríe meña morena Y el canto normal Que no se acompaña Vete a la melodía Que se necesita para ti Y el canto normal Que no eres mi vida Que no eres mi vida Que no eres mi vida Mi alma esta noche Suba el firmamiento Y que no eres mi vida Y que no eres mi vida Y que no eres mi vida Tú háblame de amor Sobre tu piel dorada Sobre tu piel dorada Pero la luna enamorada Estoy loco por ti Dime que me amas Solo con tu mirada Todo sonríe meña morena Y el canto normal Que no se acompaña Vete a la melodía Que se necesita para ti Comita Que eres de María Bravo, Ángelo Bravo, Ángelo Bravísimo, Ángelo